¡Hola Youtube! ¿Cómo estamos? Este es Captain Henry. Bienvenidos a mi canal para otro vídeo y bienvenido a la sección y qué pasó con... Esta vez vamos a hablar de The Last Story. ¿Qué pasó con The Last Story? Como saben, Mistwalker Studios, creadores de The Last Story, creadores de Blue Dragon, creadores de Terror Battle para celulares y es un grupo de desarrollo liderado por el señor Hironobu Sakaguchi, que es el creador de la saga Final Fantasy y uno de mis desarrolladores favoritos, ¿no? Él creó, o bueno, ellos crearon The Last Story para la Nintendo Wii y es uno de esos juegos que... déjame que lo tengo por aquí... Es una de esas de la trilogía, vamos a decir, porque no es una trilogía, no tienen nada que ver unos con otros, ni son los mismos desarrolladores, pero es de esa trilogía que casi no llega a América ni a Europa, pero terminó llegando al fin, ¿no? Se llama básicamente The Last Story, el otro era Xenoblade Chronicles y el otro era Pandora Tower. Los tres los tengo, los tres son excelentes juegazos, pero de esos tres, y quizá esta no es la opinión más popular del universo, pero a mí no me importa, de los tres mi favorito es The Last Story. Y hay muchas razones por las cuales ese es el caso, ¿no? Las gráficas me encantan, la historia a mí me fascina, porque me recuerda demasiado a Final Fantasy IX, que de casualidad es mi Final Fantasy favorito. La música por Uematsu, mano, de los mejores trabajos que este cabrón ha hecho, es que yo lo amo. El estilo de batalla está brutal, el gameplay, la jugabilidad me encantó. Me gustó que se centró en una sola ciudad, en vez de en un mundo, y pues por eso esa ciudad tiene bastante carisma, tiene bastante personalidad. Y es un juego que yo considero que es una joya, que tiene que estar en la colección de todo el mundo, o por lo menos de todo aquel que se considere fanático de los RPGs, o fanático de la Nintendo Wii como tal, ¿no? Opino que es uno de los mejores juegos que esa consola tiene que ofrecer, y es un clásico, ¿no? Es una gema, es una gema, y yo no sé ahora mismo en cuánto lo puedes conseguir, quizás no está muy barato, porque es que quizás es raro de conseguir, pero a mí siempre me quedé con la vena alzada de que The Last Story podría muy bien volverse el Final Fantasy de Mistwalker, y es que tiene todas las de serlo. De hecho, de hecho, de hecho, tiene tantos paralelos con Final Fantasy. O sea, la historia, el estilo de... el mero hecho de que cuando tú empiezas el juego te encuentras con el outsider, que básicamente es un cristal, y ese es el que le da los poderes a tu personaje. O sea, el juego es Final Fantasy. La única razón por la cual no se llama Final Fantasy es porque si lo fuera, básicamente Square Enix demandaría a Sakaguchi. O sea, pero en todos los sentidos, esto es Final Fantasy. Esto es un Final Fantasy. En todo el sentido de la palabra. El estilo de historia, el concepto, ¿no? Este concepto que suele tener los juegos de Sakaguchi, ¿no? Que son como que vamos a hablar de cosas del planeta, el planeta está muriendo, que son temas que a él le gustan mucho. Eso es algo que toma ese juego. Y de verdad, antes de seguir con esto, yo se los recomiendo a todo el mundo. Jueguen The Last Story. ¿Te puede gustar más o te puede gustar menos que Xenoblade? A mí ese no es el punto. O sea, no hay por qué ponerlos en unos contra otros, ¿no? Ambos son juegazos a su propia manera, ¿no? Simplemente que este me gusta más a mí. Y bueno, definitivamente, una vez que este juego salió, digamos que no vendió tanto, pero eso era de esperarse, ¿no? Era un juego que por poco no llega a estos lares. Y a pesar de que era un juego que se esperaba que no se iba a vender mucho, sobrepasó las expectativas que ellos tenían, que no eran muy altas para empezar, pero las sobrepasó, lo cual es positivo. Y yo siempre estaba pensando, bueno, esto significa que van a ser un segundo juego. Y de hecho, Sakaguchi, me acuerdo que él estaba muy ilusionado con la Wii U. Él en varias entrevistas, él dijo, mira, a mí me encanta la consola y hemos estado buscando formas de utilizar el gamepad para diferentes ideas de jugabilidad, este tipo de cosas. Pero, mano, no se materializó en nada. Entonces, todas esas entrevistas, todos esos hints que él dio en su página web, de la página web oficial de Mistwalker, no llegó a nada, no se materializó nada. Yo siempre decía, mano, eso me suena a un The Last Story 2. De hecho, llegó un punto donde llegaron a poner un concept art, un arte conceptual, que era del mismo artista de The Last Story, y tenía como que el mismo feel. Era, 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 yo decía, mano, esto es obligado, están trabajando en un Last Story 2. Y esto fue para cuando, el Wii U llevaba poco tiempo en el mercado, y yo estaba ilusionadísimo con la idea de que tiraran un nuevo The Last Story. Y eso quedó en nada, mano, quedó absolutamente en nada, lo cual es una pena. Y, y uno dice, bueno, ya el Wii U murió, ya no van a hacer nada ahí. Y han habido un montón de rumores de que el próximo juego de Mistwalker estaría saliendo para la Xbox One, lo cual yo espero que ese no sea el caso, porque, mano, no tengo nada en contra de la Xbox One. Pero, es que ahí no suelen estar los juegos para ese tipo de audiencia, ¿no? Esa audiencia, la audiencia a la que va dirigida a juegos como The Last Story, no suelen comprar Xbox One, que es una consola que por lo general está más dirigida a personas que les gustan los shooters, y juegos más occidentales. Y, bueno, no ha pasado absolutamente nada, eso ha quedado absolutamente en nada. Y, siempre me pregunté, ¿qué pasó con The Last Story? ¿Qué pasó con los supuestos rumores de un Last Story 2? ¿Qué pasó con ese, ese arte que tiraron? ¿Qué pasó con las entrevistas que Sakaguchi decía sobre que le gusta la Switch? ¿Y qué pasó con esa idea que tuvimos muchos fans, esa ilusión que nos hacía de que The Last Story podría convertirse en el nuevo Final Fantasy? Es que hasta se llama parecido. Fantasía final, la última historia. Yo me lo imagino, The Last Story 2, The Last Story 3, The Last Story 4, a mí no me molestaría para nada. Yo estaría contentísimo con esa idea. No quedó en nada. Y ahora tenemos la Nintendo Switch, claramente tenemos la PlayStation 4, claramente tenemos la Xbox One, tenemos la 3DS, que supuestamente habían rumores que también podían estar trabajando algo para la 3DS, pero no han hecho absolutamente nada. Y se sabe, se sabe, que al señor Sakaguchi no le gusta Sony, no le gusta PlayStation. Eso es algo que ya, eso lo han estipulado muchas veces. Yo no tengo conocimiento de por qué, aparentemente él tuvo unos percances con los señores de Sony. Y por eso es que ningún juego de Mistwalker, desde que ellos se destetaron de Microsoft, que fueron los que al principio ayudaron a dar los fondos para los proyectos iniciales como Lost Odyssey y Blue Dragon, se destetaron y ellos se fueron para Nintendo. No hicieron juegos para Sony. Y ahora están haciendo juegos para smartphones, con esto de Terra Battle y etc. Y parece que les va bien allí, les va bien. Y no veo por qué no, o sea, es una buena plataforma. Pero de verdad, yo creo que están perdiendo el tiempo ahí. Yo quiero un nuevo The Last Story o un nuevo RPG grande de ellos para una consola grande. A mí me gustaría que saliera en PlayStation 4, me encantaría. Pero obviamente me hace mucho más ilusión que saliera en una consola de Nintendo. Y la Nintendo Switch está ahí, es tierra fértil para que ellos llamen la atención de toda esa gente que está sedienta de RPGs y nos tiren un The Last Story 2 y que sea un follower. Puede ser la continuación de esta historia o pueden irse a los Final Fantasy y hacer que cada juego, aunque se llame The Last Story y The Last Story 2, no tenga nada que ver con el juego anterior. Que no sea ni siquiera el mismo mundo, que no sean los mismos personajes, no tiene nada que ver. A mí me encantaría que eso sucediera, pero quiero saber qué crees tú. ¿Te gustó The Last Story en el Wii? ¿Nunca lo jugaste? ¿No tuviste la oportunidad? Si ese es el caso, te recomiendo que lo consigas y lo juegues ahora mismo, mano. Porque es un buenísimo videojuego, excelente. Y si lo jugaste, ¿qué te pareció el juego? ¿Te gustaría verlo en el Nintendo Switch? ¿Te gustaría verlo en alguna otra plataforma? ¿Qué tú crees que ha pasado con The Last Story? Digamos en los comentarios, si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides darle like al video, o suscríbete para más videos y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!